Plan para el futuro. Escapa de la ciudad y adquiere tierras en California City, California, y construye tu estratégica cartera de inversión inmobiliaria. Ubicado en California City, K93505, a aproximadamente 1 hora y 30 minutos de Los Ángeles. Esta área alberga numerosos beneficios. Potencial de inversión lucrativo. Comprar un lote vacante dentro de los límites de la ciudad suele ser una inversión sólida, especialmente si el área está experimentando un crecimiento. A medida que la ciudad se expande, los valores de la propiedad tienden a aumentar, lo que lo convierte en una oportunidad prometedora para apreciación a largo plazo y posibles rendimientos de la inversión. Servicios locales de tiendas. Con un acceso urbano conveniente, con su proximidad a los límites de la ciudad, este lote vacante ofrece fácil acceso a comodidades y servicios esenciales. Los residentes pueden disfrutar de la comodidad de las tiendas minoristas cercanas, lo que garantiza un acceso rápido a las necesidades diarias sin la molestia de largos desplazamientos. Dimensiones de la propiedad. El lote es de 0.15 acres o 6.534 pies cuadrados. El condado permite construir una casa de hasta 2.600 pies cuadrados. Esos son al menos 3 o 4 habitaciones con 2 o 3 baños. Servicios públicos en el lugar. Accesibilidad de infraestructura. El acceso a una línea de agua frente a la propiedad ofrece una ventaja significativa, simplificando el proceso de construcción y desarrollo. Esta característica puede reducir significativamente el tiempo y el costo asociado con la construcción, lo que lo convierte en una opción atractiva para aquellos que consideran construir una propiedad residencial o comercial. Financiamiento disponible. El efectivo se puede adquirir pagando el precio total de $17,000 pesos a través de una compañía de custodia. O puedes elegir el financiamiento del vendedor sin intereses por solo $1,000 pesos de anticipo y luego $250 pesos al mes durante 76 meses. Tampoco hay verificación de crédito. Por lo tanto, puedes asegurar el lote por un precio más bajo que comprar un coche. ¿Por qué esperar para comprar? El asequible mercado inmobiliario puede ser tu punto de entrada a la propiedad inmobiliaria. Con negocios brotando en la zona. Compra ahora y construye más tarde te permite asegurar esta tierra hoy y transmitirla a tu familia mañana. No te quedes fuera del mercado de nuevo. Me gusta y suscríbete para más. ¿Te has preguntado cómo algunas personas generan fortunas invirtiendo en terrenos vacantes? Aquí está la respuesta. Presentamos la solución definitiva para ti. Ganando dólares desde la tierra. Guía para principiantes en inversiones en terrenos vacantes. Descubre estrategias comprobadas y consejos de expertos que te guiarán en el mundo de las inversiones en terrenos vacantes, incluso si eres principiante. Olvídate de la confusión y la información abrumadora. Este libro te ofrece pasos prácticos para iniciar tu camino hacia la independencia financiera. Aprende a identificar oportunidades rentables y maximizar tus rendimientos. Ganando dólares desde la tierra lo abarca todo, brindándote la confianza y el conocimiento para decisiones inteligentes. No te pierdas esta oportunidad de oro. Consigue tu copia hoy y comienza hacia la riqueza. Haz clic en el enlace de abajo para solicitarla. No esperes más. Construye tu fortuna ahora.